Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. a mi deja la muela, dime con quien tu andas y te llevo quien tu eres como dice mi abuela, aquí no hay tiempo, el tiempo es dinero y el que lo entiende, bueno lo siento que se vaya con el viento dale mi gente. Un segundo mas te di de mi tiempo y no sabes bien como me arrepiento, un segundo mas te di y ese fue tu fin ey egoísta, ego, ego, ego. Pudiste un dia hacer morfina de mi piel, te lo perdiste tu egoísta, pensando solo en ti abriste fuego en mi maldito cromañol egoísta, egoísta no soy, ayer mañana ni hoy, hoy realisticamente si vivo ya tu seas y te metes conmigo, guerra avisada, no matas soldado, ten cuidado con el fuego que armando un nuevo. Un segundo mas te di de mi tiempo y no sabes bien como me arrepiento, un segundo mas te di y ese fue tu fin ey egoísta. Ego, 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 egoísta. Ego, 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 egoísta. Ego, 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 egoísta. Cuando amo y siento yo, no mido el tiempo, vivo cada instante, lo demás me vale y mal. Me voy con el viento, no me llevo recuerdos, cachorro puro churro, ya no da el rojo. Un segundo mas te di de mi tiempo y no sabes bien como me arrepiento, un segundo mas te di y ese fue tu fin ey egoísta. Ego, 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 egoísta. Ego, 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 egoísta. Ego, 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 egoísta. Ego, 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 egoísta.